A mover, a mover ese booty, a mover ese booty, a mover ese booty, 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 se pone bien y je booty Beba, mueve el cabrón booty, se vamos a ver, vamos a ver, a mover ese booty, a mover ese booty, booty, se pone bien y je booty Tomé la iniciativa, quería fumar sativa, pero notaba algo que mi mirada motiva Este rap tome baila con los panties y los tacos, le encantan los títeres que prendan los sacos Oye baby A mover ese booty, te pone bien puti, te pone bien puti, te pone bien puti, te pone bien puti, te pone bien puti Cómo eres, cómo eres, cbt, tít, 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 tít. Cómo eres, cómo eres, cbt, tít, 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 tít. Te pone bien que tú, no voy a escribir a mi loqui, toma tu chapeake, y vamos a quinta como loqui. Termina esta noche rápida. Te voy a poner en mi noche, te tomas y no pinta, con cigarrito, mami, 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 te pones sopí. Las dos gatas iguales no saben cuál es más loqui. De aquí ninguna sala hasta que tú se pongas, tít. Te pones bien, tít, tít, tít. Te pones bien puti, te pones bien puti Tomé la iniciativa, quería fumarse a tu bar Pero notaba algo que mi mirada motiva Te rap, tomé baila con los panties y los tacos Me encantan los títeres que prendan los sacos Oye baby, quédame solito A mover ese booty A mover ese booty A mover ese booty Te pones bien y je puti